Pobreza real. Estamos hablando de pobreza real. Bien, yo lo que he calculado es la pobreza real, o sea, la tasa de pobreza actual con los datos de 2006 del INE. Son tasas de hogares, porcentaje de hogares que están ahora mismo en situación de pobreza, no en riesgo de pobreza. Es distinta la tasa, efectivamente, es distinta la tasa ROPE. La tasa ROPE es gente que está en pobreza y en riesgo de pobreza. Uno de cada cuatro canarios, si no corrígeme, por favor, uno de cada cuatro canarios es pobre, pobre, pobre. Uno de cuatro canarios, uno de cada cuatro canarios. Canarias recibe al año, hablaba yo con Carlos Sosa en el aeropuerto precisamente, en torno a unos 13 millones de turistas. Fíjense ustedes, ese diamante perfectamente pulido que es el turismo para Canarias y que sea la región en la que de cuatro personas una de esas cuatro personas sea pobre, pobre, pobre.